Entel está habilitando un promedio de 15.000 líneas telefónicas por mes en todo el país. Adhiera al plan 4 del programa Megatel. Este es el momento. Con el pago de una sola cuota, formaliza el contrato. Acérquese a su oficina Entel de 15 a 19, porque este es el momento. Gracias por ver el video.